Hola, soy Carolina Giraldo, soy un músico y me dedico a trabajar con sonido. Quiero contarles mi experiencia este fin de semana con el curso de Estética Energética. Ha sido realmente maravilloso ver cómo la magia está ahí y está al alcance de nuestras manos y podemos hacer tantas cosas tan lindas por nosotros mismos y por otras personas. Lo que yo he sentido ha sido maravilloso y no solamente lo que he sentido, sino lo que he podido comprobar después de los ejercicios con Marta y con mis compañeros que tuvimos realmente experiencias y testimonios súper lindos, cómo la cara va tensando, cómo se levantaban ojos, cómo varios de nosotros pudimos experimentar bajar varios centímetros de cintura o de cadera. La magia está ahí, la magia está ahí. Es una sensación muy linda porque es darnos cuenta de que todo eso que oímos y a veces leemos realmente lo podemos sentir y lo podemos percibir y está al alcance de todos. Así que los invito para que si les resuena se inscriban al curso porque vale la pena, es algo precioso. Muchas gracias. 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 Gracias.